No te devonan, no, no No te devonan, ahora lo que pasa es que me dejes en paz Yo te lo dije, que me dejarás tranquilo Que con esos sueños no te puedes vivir Quédate en silencio, no me digas nada Que nuestros pecados no nos perdonan el Señor No te devonan, no te devonan No te devonan, no te devonan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!